Bueno, la verdad que esta actividad la realiza prácticamente la profe mía, Celeste, que ya tiene lunes, miércoles y viernes. Y bueno, cada mes vamos haciendo un encuentro, invitamos a algunos profes acá en el medio, como vos estás viendo, algunos profes vinieron a colaborar, otros son de deporte. Y bueno, ya tenemos prácticamente todos los meses, como ya te digo, realizando. Ahora queremos hacer la semana que viene, casi seguro vamos a hacer el viernes en el Paseo Sur. Y después retomar otra vez la actividad, lunes, miércoles y viernes. Tiene acá Celeste, lunes, miércoles y viernes también está Juan Carlos Maidana, en la Turohilia y en el Paseo Sur. Y por supuesto, no solamente la actividad de gimnasia, de zumba, lo que hacemos, sino tenemos todas las actividades. Cualquier inquietud que tengan alguno, que quieran participar en ajedrez, en fútbol, en basque, en volei, y está en deporte donde le podemos asesorar y es libremente gratuito para todos los que quieran participar. Y siempre, frecuentemente estamos mencionando las actividades que se hacen y se van sumando, casi siempre se van sumando más gente. Como nosotros decimos, la actividad deportiva es lo más sano que hay, más a veces cuando uno puede apreciar gente adulta que están haciendo ritmo, que verdaderamente, a mí por lo menos personal, me orgullece porque cuando llegamos a una cierta edad, la actividad física nos lleva muchísimo en la vida personal. El apoyo incondicional, como siempre digo, a la Intendenta Madra Ayala, que confió en nosotros, en el equipo, y verdaderamente nos da libertad para que podamos realizar todas las actividades. Y eso es algo muy hermoso.